¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de París VIII. Dirige la Fundación Walter Benjamin, Instituto de Comunicación y Cultura Contemporánea. Alicia, un honor que estés aquí. Primero, gracias. Gracias porque a veces, a pesar de todos los pesares y de los tiempos a veces tormentosos, es bueno encontrar unos ratos de reflexión. Hacen bien, cargan pilas y permiten pensar el mundo. Y eso es algo que sinceramente me parece importante. Cuando me pidieron la gente de ARCOR que trabajáramos el tema de cultura digital e infancias, vengo trabajando infancias hace muchos años, pero no era algo sencillo. No era algo sencillo porque no tenía que ser ni apocalíptica ni integrada y tampoco tenía que amenazar. Si los chicos hacen esto, no sé qué les va a pasar. Tampoco tenía que estar en la actitud banal. Comprate el último adminículo porque vas a ser más feliz. Entonces, bueno, cuál era y cuál es esta idea, ¿no? Por eso preparé un powercito que espero que esté siendo allí, ¿no? Entonces, lo primero que me pareció era que teníamos que pensar, pero pensar desde otro lado. No pensar directamente metiéndonos en la cuestión de las tecnologías. Por eso, incluso en un taller que hicimos en OMEP, les presenté estas imágenes y les dije, bueno, ¿qué ven? ¿No? Porque hay tan poco tiempo para ver el cielo y sobre todo las grandes ciudades y muchos chicos ven el cielo a través de la compu o a través del celu. Y muchos grandes van a los museos y ven la geoconda a través del celu. Entonces, lo que hacen los chicos no siempre es porque lo inventaron los chicos, sino también porque copian nuestras actitudes. Entonces, a mí siempre me gusta empezar viendo qué estamos viendo. ¿Estamos viendo un oso? ¿Estamos viendo... Ahí está, ¿no? ¿Estamos viendo todo el planeta? ¿Será eso? ¿O serán unas nubes que, la verdad, que por casualidad tomaron esa forma y nosotros, con nuestra mirada, a veces antropocéntrica o endocéntrica, decimos, es esto, ¿no? Desde el lugar de la imaginación me parece importante hacer referencia a estas cuestiones que tanto nos preocupan. Con esto en la cabeza, con estas ideas en la cabeza, comenzamos a participar en la edición del número 12 de la revista Por Escrito. No sé qué, no, está bien, está bien. Lo voy a poner acá, me voy a correr para atrás y hacer lío. No, porque hay un fondo, me da idea de abismo y no. Entonces, en esto de la revista Por Escrito, hablamos mucho, hablamos con Javier, hablamos con Santos Liga, hablamos con otra gente, y había dos cuestiones o dos preocupaciones que me parece que hay que tener en cuenta. Uno era cómo conjugar tecnología, infancias y respeto por la condición humana, ¿no? No por el humanismo solamente, porque el humanismo del renacimiento, a juzgar por bibliografías que ahora lo están revisando, tenía una mirada excesivamente antropocéntrica. Primero el humano y después la naturaleza y después los otros y después el otro cultural, si es que lo veo y si es que descubro que tiene alma. Entonces, más que hablar de humanismo, hablar de condición humana, ¿no? ¿Qué quiere decir condición humana en estos términos? Y la otra era cómo analizar un fenómeno en el momento mismo en el que está sucediendo, en el momento mismo en que un pibe dice, no, yo ya con el Face, no, ahora con Instagram. Y yo digo, yo recién lo estoy aprendiendo. Bueno, porque pertenezco a unas generaciones pasadas. Bien, con esto en la cabeza empezamos a trabajar, empezamos a convocar autores, especialistas, investigadores, gente simplemente que está en vínculo con grupos de niños y niñas, ¿no? Por eso dijimos que con diferentes micradas, cada artículo intentó elaborar respuestas o aproximaciones. No es que yo quiera hacerles un resumen de la revista, pero quiero marcar simplemente algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, la colega mexicana, Sara Corona Berkin, es extraordinario lo que ella hizo. Hace 20 años empezó a trabajar con huicholes y huixaritari y notaba que sus propios estudiantes sacaban fotos a estas comunidades de un modo especial, siempre con sentido trágico. Aparecían como los pobres, como los desgarbados, como los tirados. Entonces ella hizo la prueba de darles máquinas fotográficas a los huixaritari y los huixaritari se fotografiaban muertos de risa a pesar de su situación difícil y también se fotografiaban de cuerpo entero, porque para ellos estar cortados era como que les cortaban el cuerpo y además hacían unas espléndidas fotos de su ambiente natural, de su mundo, de su ladera de montaña, porque para ellos está animada, tiene ánima. No hay que cortarla, no hay que cercenarla, forma parte de la madre tierra. Eso fue y dio lugar a muchos trabajos de Sara. 20 años después, y un poco por estímulo de la que suscribe, le dije Sara, ¿por qué no vas con las cámaras de nuevo? Y ella hizo toda una investigación interesantísima y entonces ahí nos encontramos con fotografías hechas también por los chicos llenos de selfies con que no les importaba cortarse el cuerpo, con otro mundo y no es que no respetaran el anterior, sino que decían ahora me gusta más así, no me van a dejar así, podés. Entonces ella describe justamente en su artículo estos cambios y además in situ lo que significó la tecnología para estos chicos como acceso por un lado, pero por otro lado también relativización de su cosmovisión fundamental o fundacional, ¿no? Y qué hibridaciones se iban construyendo. Esto me pareció interesantísimo. Bueno, Sara Corona escribió. A su vez, si por otro lado, Andana Dualde testimonió opiniones de niños y niñas sobre los usos de los celulares. Así, chicos de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la reflexión de Nina, de 11 años. Mi vida en Instagram es tal cual mi vida, pero un poco más linda. O lo que dice Cristian, 14 años. Si estás todo el día en la pantallita, te podés volver loco. Y además, yo hablé mucho con Andana y le dije, ay, pero ¿qué otras cosas hacen tus chicos? Entonces ella se los preguntó. Y ellos contestaron. Por eso escribió, los chicos virtuales son seres humanos que se desesperan por nadar en aguas cálidas, treparse a los árboles, vibrar con el eco de una montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también cuenta todo lo otro, todo lo otro que los chicos y chicas son capaces de hacer siempre que los estimulemos, siempre que no forjemos un mundo unidireccional. Entonces, ahí está también la responsabilidad del mundo adulto. Sigo, sigo. En el artículo Niños Tecnológicos en la era de Internet, Juan José Retamal brinda pistas, sugerencias a padres y madres y educadores en general para que las tecnologías no se conviertan en sujetos y los humanos en objetos. Esto es muy interesante y ya lo dijo Javier, ¿no? Él hace, pone mucho énfasis en que los adultos estén muy presentes, que entreguen herramientas a la infancia, pero con cuidado y en diálogo permanente. Algo similar plantea también una entrevista que se le hizo a Marcela Sarni, directora de Chicos.net, ¿no? Un espacio muy interesante que hace tiempo viene trabajando en estas cuestiones. También resultan fundamentales, porque uno dice, bueno, los chicos, la empiria, los grupos, los investigadores, ¿no? Pero tienen que existir políticas públicas en relación con esto, ¿no es cierto? Por eso acudimos a María Teresa Lugo, quien escribió sobre el desafío por la calidad educativa con justicia social, y a Gabriela Bergomas, que hizo una breve síntesis, ella entrerriana, sobre lo que fue el valioso programa Conectar Igualdad. Lugo puso énfasis en las repercusiones de la brecha digital y en la necesidad de que existan políticas públicas en este sentido. Incluyó también, de modo muy interesante, la brecha de género, ojito, en las cuestiones tecnológicas en toda región. Yo creo que cuando Javier hablaba de la dimensión latinoamericana, estaba siendo referencia a este artículo. A su vez, las prácticas sociales y educativas que vinculan infancias y TICS necesitan apoyarse en investigación. Esto es importante, gente, promover investigación. Se lo digo a todo el mundo en este templo. Porque hay mucho bla, bla de esto. Y entonces está bien que hablen, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hablar y a reflexionar. Pero la investigación es muy importante. Investigación con metodología, con abordaje, con trabajo de campo, etcétera, etcétera. Carolina Dweck, entre otros, desarrolló el tema en el artículo Las infancias en la investigación sobre cultura digital. A su vez, en este choclin, en su escrito Conexiones virtuales y desconexión corporal, estudia el vínculo cuerpos y tecnologías en la infancia, la cuestión del movimiento y el sedentarismo, la violencia y los usos de videojuegos. ¿Y los adolescentes qué hacemos? ¿Qué hacemos con los adolescentes? Yo apunto a una persona a la que estoy mirando en este momento. Bueno, todo un desafío. Respetar su intimidad, su crecimiento, su necesidad de autonomía y a la vez saber qué hacen con los celulares, ¿no? ¿Qué riesgos implican las imágenes juveniles? Lo hemos debatido. Dispersas en la nube digital. ¿Qué capturan, de qué se apropian, con qué dialogan, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en un adolescente, ¿cómo respetar su intimidad? Es un desafío enorme. Roxana Morducho, viste extensa trayectoria en las investigaciones sobre adolescentes y medios, escribió La nueva autonomía de los adolescentes, que yo le agregué dos elementos a la parte de autonomía, porque a veces uno no sabe cuán autónomos son los dos jóvenes, etc. Pero les aseguro que todo esto, de lo que estamos hablando, ha sido producto de investigación, ¿no? Por último, la que suscribe, y ya no he hecho más, la que suscribe pensó en la imaginación. Le dijo, bueno, yo voy a hablar de la imaginación. No, pero tenés que hablar de tecnología. No voy a hablar de la imaginación. Y se inspiró en El Principito. Uno dice, ¿de nuevo El Principito? Sí, la verdad que me sirve muchas veces a mí. ¿Se acuerdan cuánto Sante Chupery relata acerca de un libro que vio en su infancia y que decía, la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante seis meses que dura su digestión. Y hace este dibujo, ¿no? Y bueno, y nadie la entiende. Y trata de aclararlo y de nuevo no lo entienden, ¿no? Entonces él dice, las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años abandoné la magnífica carrera de pintor. En este caso, la imaginación no fue al poder, como dirían los jóvenes del mayo francés de 1968, ya que estamos. Bueno, y seguían el libro Sante Chupery. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez, una y otra vez, en pocas palabras. Y con rotunda sencillez, el autor exponía el maravilloso don de los humanos, la imaginación. Es fundamental, porque gracias a esa imaginación también hay desarrollos tecnológicos. Sin imaginación no los hay. Una de las preguntas que nos motivaron fue, ¿las infancias en la cultura digital transforman su condición humana? Aquello tan valioso de su interior que es su capacidad para imaginar, asombrarse, pensar, y supuestamente interrogarnos acerca de qué cambian cuando una suerte de segunda naturaleza cultural la se inviste y atraviesa. Y acá me mandé toda una cosa que, si quieren, les dejo el power, ¿no? Acerca de la cultura. Pero también me pregunté cuánto hay de real y necesario cuando uno habla del rinconcito digital y cuánto hay de mercado. Y a mí me parece que hay que decirlo. Hay que decirlo y después, bueno, habrán las elecciones. Yo no sé si todos los niños de cuatro años necesitan el rinconcito digital. Lo pregunto. Queda como pregunta. Sigo. Bueno, también, ¿qué decimos cuando decimos cultura digital? Esto también lo dejo para la lectura, ¿no? Sabemos que cultura esto debe hacer del hombre. Sabemos que cultura, además, tiene que ver con historia, tiene que ver con transformación social y tiene que ver con un proceso que es siempre dinámico. Cultura no es el producto solamente. Cultura es la complejidad de los procesos. ¿Qué les desarrollo acá? Teniendo en cuenta una fuente inspiradora en Raymond Williams, allá lejos de la década del 80, de los estudios culturales ingleses, que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué decimos cuando decimos cultura digital? En las más diversas actividades, además, está presente la modalidad digital. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta los adultos. Estamos preocupados porque los niños están con el celu, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta la cantidad enorme de actividades que nosotros desarrollamos teniendo en cuenta la modalidad digital. Con los dispositivos móviles o fijos, hacemos transferencias bancarias, compramos objetos, sabemos cómo está un pariente, leemos un artículo, bajamos una receta de cocina, o estamos guiados en una ruta, ¿no es cierto? Existen artefactos caseros que son inteligentes, más aún, hoy existen ciudades que son inteligentes, es decir, que actúan por sí mismos, hay robótica para el trabajo doméstico, yo una aspiradora quiero, bueno, y para la conducción de automóviles, por señalar solo un mundo ya naturalizado para las infancias, está naturalizado para las infancias, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo se apropian del mejor modo posible teniendo en cuenta esto, que es un fenómeno que hoy está y que es un fenómeno que no tiene que menos valorar la condición humana. Sabemos bastante acerca de los usos de los adminículos de la cultura digital, forman parte de nuestra vida cotidiana, pero en general los adultos y adultas no sabemos de qué están hechos. Y a mí me parece que un modo fundamental que el mundo adulto tiene que saber y así transmitirlo a los chicos es que nosotros, un modo de distanciamiento, lo podemos encontrar, no el único, en que se conozcan los procesos de producción. Así como cuando dábamos un film o cuando dábamos video y cine en otras épocas decíamos, está bueno que los chicos se apropien y sepan ellos hacer un cortito, así también me parece muy importante hoy y estratégico para el planeta que el mundo adulto, docentes, padres, etc., sepamos, sepamos de qué están hechas las cosas de la comunicación. Primero nosotros, los adultos, ¿no es cierto? Que sepamos, por ejemplo, que el siglo XX fue por excelencia el de indagación acerca de los recursos simbólicos, ¿no es cierto? La tele, la radio, video, bla, 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 crear hasta una realidad virtual. El siglo XXI nos pone en algo más fuerte todavía, que es donde está el agua, el aire, el fuego, la tierra, en los recursos. El siglo XXI es el de los recursos y al mismo tiempo, obviamente, la naturalización de la planetarización de las comunicaciones. La comunicación se involucró totalmente en esto y hay quienes defienden los cuatro elementos y quienes no se dan cuenta que se van a terminar. Por eso, es muy importante en este marco, gente, es un agregado y lo quiero decir, que sepamos y que nos preguntemos y que los chicos sepan de qué están hechas las cosas de la comunicación. No solamente los usos, sino los procesos. Entonces les pongo acá algunas cosas. Yo a veces hablo esto con los chicos y digo, a los chicos les gustan mucho los grafitis, ¿no? Pero no saben qué hay en una salina. A veces no saben qué hay en una plantita enredada y tampoco saben esto que es el coltán, que hoy se llama el oro azul, el coltán, y que es sumamente importante. Y a veces menos hablamos de esto otro. ¿Saben qué, no? El litio. ¿Dónde hay litio en estado puro? Un mineral liviano, un mineral fundamental para las baterías, lo mismo que el coltán. Se utiliza en medicina y ahora se usa en la telefonía móvil y en los autos híbridos, entre otras aplicaciones. Bolivia tiene el 50% del litio del planeta. También hay en Afganistán, Chile y en Argentina. Y coltán también hay en África y hay mucho en América Latina. Y hay mucho en América Latina. Esto es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces pasa, a veces pasa, que el litio queda así. Estas imágenes son viejitas, tendría que haber actualizado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Encontré estas. ¿No? A veces queda así. A veces queda así. Y uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Y encima, los países no saben dónde meter todo esto y dónde tirarlo y dónde tirarlo y qué va a pasar. A veces también queda así. Y acá están las infancias. Y acá están las infancias. Y eso es algo que nosotros, desde el mundo adulto, tenemos que ser responsables. En este sentido, ¿no? Por eso, además de pensar de qué están hechas las cosas de la cultura digital, hay que ver también cuál es su impacto social, de qué origen provienen. Por lo pronto, los satélites, la informática, etcétera, etcétera, sabemos que tiene que ver con las estrategias bélicas. Y entonces hay que decir, como ahí dice, miren, yo la verdad que creé, que hice el tema de los átomos, pero no para la bomba, lo hice con átomos para la paz. Yo creo que en el campo de la comunicación también hay que decir, lo hicimos para crear comunidades, para que todos estemos mejor, no tanto para el control social, ¿no? Entonces esto también mejoraría el pensar la condición humana y pensar las tecnologías. Pensemos ahora nuevamente en la cultura digital y nuestra actividad con las infancias. Ante todo, vale reiterar que niñas y niños ni son adultos en pequeño ni incompletos. La niñez es considerada desde hace casi un siglo como sujeto de derechos y reconocimiento. Además, se trata de un tiempo prolífico en imaginación, aunque delicado, ya que, como señalar hace un siglo Sigmund Freud, en los primeros cinco años de vida se forjan y sedimentan los rasgos fundamentales de la condición humana y todo queda guardado en la memoria, la predisposición al crecimiento y el trauma, la socialidad y la seguridad, por dar solo unos ejemplos. ¿Y qué pasa cuando hay cambios colectivos abruptos? Cuando sedimentaron poco y bueno, nos marean, nos marean, suelen promover una suerte de hipnosis colectiva que es mencionada con muchos nombres, seducción, encantamiento, trampa, pero también ese estado permite desplegar la fantasmagoría de plenitud, poco Javier lo comentó, de comunicación total porque estamos totalmente comunicados y la idea de acceder a algún paraíso. Lamentablemente hay que decirles que no es así, ¿qué va a ser? Y mucho peor es cuando no se ponen ejes prácticos de distanciamiento, como les decía, a mi modo de ver, algunos son conocer su proceso, poder jugar, apropiarse de los lenguajes para reprogramar, pero esto no siempre es posible para la primera infancia. Sin embargo, algo se puede hacer. No nos referimos al uso pasivo de las aplicaciones, sino tener, aunque sea, una lejana idea de qué es un chip y cómo procede. Se habla mucho de esto, de los usos de, y se habla muy poco de los procesos, de cómo se llegó a esto, de cómo se hizo, tanto desde la tecnología como de la historia social. Entonces, me parece importante. Acá doy una serie de pequeñas reflexiones de distintos momentos que lo haré con un poco rápido, ¿no? Se dice que un chico cuando nace fundamentalmente necesita alimentos y afectos, necesita del mundo adulto. que el mejor himno de alegría de la alegría en el mejor dispositivo digital e inteligente no reemplaza al arruyo materno. Así que, cuando tenemos un montón de chirimbolos que queremos para nuestros hijos o queremos regalar los caricuelos en el cochecito, pensemos, no sé si es tan necesario, ¿no? No sé, no sé, tengo mis dudas. Pero bueno, salió la tele, lo vimos, lo tiene la prima, lo quiero comprar yo. Hay que ver si es tan necesario que el chico esté pobrecito, esté lleno de ruidos desde tan bebé. No me parece. Pasado un tiempo, mayor en relación con otros seres vivientes, nenes y nenas van adquiriendo independencia, uso de las manos, etcétera, etcétera. Y bueno, y van viendo todo lo que hacemos nosotros, ¿no? y muchas veces los grandes le damos al celular para que no hinchen. Esto no hay que hacerlo. Esto no hay que hacerlo. Perdónen que me ponga tan bajadora de línea. Y hay distintos debates y la revista tiene multicolor. Eso también lo quisimos hacer, ¿eh? Por favor. Pero, dar, porque además después lo muerde, ¿vieron? Y porque está en otra cosa, porque su mundo es otro, ¿no? Entonces, lo tira, ¡ay, lo tiró! Con que me gastó 14 mil pesos. Escuchame, se lo diste a alguien que muerde y tira, porque es así, porque esa es su aproximación al mundo en su inteligencia sensoriomotriz, ¿no es cierto? Bueno, pero claro, ¿no? La dorada edad de los 4 o 5 años cuando ya la pregunta no es por qué tal cosa, sino de qué está hecha, cómo es que rueda, cómo se hace, quién soy yo aquí, aún no es el momento de implicaciones tecnológicas, pero bueno, puede haber cierta sensibilización, ciertas, este, aproximaciones, pero es muy importante siempre pensar en las compensaciones. Correr, moverse, parque, naturaleza, olores, verde, hasta en las grandes ciudades, gente, eso es fundamental para nosotros, aunque aparezcan como productos raros, ¿no? Porque hoy es un producto más raro correr en una plaza que tener un celular. Entonces, bueno, veamos cómo equilibramos, ¿no? Es fundamental. Sigo. Como ya fueron al jardín de infantes y al preescolar, probablemente conozcan algo de las tecnologías digitales para jugar o hayan experimentado con las mesas táctiles o alguien les haya mostrado un jueguito allí o la posibilidad de realizar dibujitos con un lápiz digital. Suelen proliferar más los usos que el saber de qué y cómo están hechas las cosas, pero esto puede cambiar. En la vida urbana, un tanto loca casi se observa desde la piel. Ahora vamos a ver cómo los chicos nos ven a nosotros. Los chicos ven por la calle gente que habla sola. A mí me dio un poquito de impresión, ¿no? Blablabla, blablabla, porque tienen acá el pendorcho, está todo tapado y a uno le parece que la persona va hablando sola por la calle, ¿no? Los chicos miran y a veces miran fijo a un adminículo. ¿Qué hace esa gente que mira fijo a un adminículo con luz muy potente enseguecedora para sus ojos y caminan rápido por la calle? ¿No se caerán? Dicen los chicos. Ven que casi todo el mundo está más entusiasmado por otro mundo virtual que por mirar el mundo real. Ven a este aquí y ahora, pero no solo eso. También imaginan, representan, dibujan y hasta advierten cuán hipnotizados están los grandes. Te estoy hablando, larga el celu. No lo dice la madre al niño, lo dice el niño a la mamá. Bien, la escolaridad constituye un espacio-tiempo ideal para una introducción creativa realmente a las TICs. Pero no confundamos, una cosa es tener un dispositivo, contar con él como un objeto más de consumo para ponerlo en la mochila o guardarlo en el cuarto y otra cosa es aprender a usarlo creativamente. Algo fundamental que creemos deberían tener en cuenta los docentes es que cualquier dispositivo así se use todo el día siempre es o está afuera de la persona o personita porque toda la tendencia que tenemos incluso desde el mercado es que los adminículos como quería McLuhan representen la continuidad del ser humano. Entonces, no puedo estar, me levanto a la mañana ¿dónde está el celu? Bueno, entonces cortemos un poquito eso si le queremos enseñar a los chicos y los chicos que tengan conciencia de que hoy es el celu y a lo mejor mañana es otro dispositivo que tengo acá en la oreja o que tengo adentro del anteojo pero siempre el humano acá y el celu o cualquier dispositivo allá pero ese es el mercado quiere que un niño o niña se convenzan de que no pueden vivir sin él de que no pueden vivir sin eso y hasta producen como decía Javier situaciones de fuerte ansiedad en todo este trayecto desde el pecho materno hasta el celu en las manos ¿qué fue de las acciones fundamentales de la vida infantil? asombrarse imaginar jugar convivir curiosear curiosear si un chico abre algo así perdónenme pero no está mal en todo caso no se lo demos porque tiene que curiosear la curiosidad ha sido la base del desarrollo científico ¿cómo no los vamos a dejar curiosear? pero fíjense como también nos ven a nosotros así como decía el texto de Saint-Exupery ¿qué vemos cuando observamos algo? imaginemos que venimos de otro planeta y de golpe observamos un paisaje humano atravesado por las tecnologías y sus dispositivos ¿qué diríamos? ¿cómo pensaríamos que son estos personajes? van así miran dos para abajo chicos no vamos a ser libres si miramos solo para abajo una acotación al pie de una vieja maestra sigo asombradas por la presencia de estos homínidos las infancias nos mirarán raro pensarán que estamos ensimismados que vivimos como en otro mundo y que a ellas poco margen les queda para hacer otra cosa se suman entonces a la ansiedad por las tabletas sin embargo es de nosotros ayudarlos a mantener el asombro la curiosidad y muy especialmente el juego de la imaginación ¿qué será esto? ¿qué será esto otro? ¿cómo seremos dentro de diez años? ¿qué te imaginas que habrá? por eso yo siempre pregunto para hablar de las tecnologías ¿te fijaste de qué color está hoy o para ustedes el cielo? gracias aplausos aplausos aplausos